textura de la imagen, teoría del flujo repentino de los años olvidados, precepto de luz en los rostros de la sombra. Ahora son utopía, variantes del blanco y negro en la piel de una fotografía. En las planicies del sueño, dos sombras, la aridez de un pueblo dormido en el tiempo. En las planicies del sueño, dos niños, el silencio de los ojos. La quietud resquebraja el cerebro, arroja nuestros labios hacia la putrefacción, la teoría del miedo. Dos sombras caminan por el pueblo, dos cuerpos en el vientre burdo del cansancio, fantasmas ocultos en relojes averiados, transcurso del tiempo. La sombra se esconde en la sombra, engulle rostro sin rostro, con gula desordenada, descabala el interior de una casa en ruinas, disiente. La sombra araña paredes resquebrajadas, inhabilita el movimiento de hormigas e insectos en el universo interior. La memoria se distiende en la sombra, laberinto en los andares inhóspitos del sueño. La sombra se acerca a mi rostro, amanece.